Por los malditos refranes Yo le dije a una muchacha que se casara conmigo Me dijo usted muy pobre, busque otra que sea más mensa Que conmigo ya voy Toño Que conmigo ya voy Toño Que conmigo ya voy Toño El sábado por la tarde pasando yo por el parque Me encontré con una joven con cara de manzana Y le dije emocionado Oye chiquita linda, te invito a pasear conmigo Y ella me contestó Ya voy Toño Yo no sé ahora qué hacer Me quiero casar y quiero bailar Invito a pasear y todo el mundo me contesta Ya voy Toño Y usted que me ha propuesto es que tiene buena casa Y vaca de buena raza para casarse conmigo No tengo más que el ombligo, dos guayabas y un madroño Y con voz muy imperiosa ella me fue contestando Ya casi me caso Ya voy Toño Ya casi me caso Ya voy Toño Ya casi me caso Ya voy Toño